Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr TAUTAUTABA RREGATA Tengo una nota de oregano, poleo, fumo, de la de araña Parruco me dio una mierda vieja que tató y se me puso como del tamaño un kitipo Oh, 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 te lo meto entero, yo disparo por chiguete, nunca por gotero No existe ninguno con manejo ni cotorra, dame hilo de peca, después siga gorra Uno me quería llegar y está en el 28, antes de tirar los cambios manito les clocho Tú tienes que ver los manis pa' que me creas, los que me tiran están en crack, de camino a crear Yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo, lo contrató multimillonario y yo lo rayo Los diamantes blancos como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba Estamos activos, con preservativos, tú nada más me da la luz y los tigueres los activos Lo que yo tengo fue sudado no es de gratis y un Suzuki pasamos por un Bugatti Lo que yo tengo fue sudado no es de gratis y un Suzuki pasamos por un Bugatti Outro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!